Social de Migración Colectiva, que comenzó a finales de marzo en el estado mexicano de Chiapas y llegó hasta Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, cumplió otra etapa importante el domingo. Cientos de personas provenientes de países de Centroamérica, muchas de ellas viajando con niños, llegaron al puesto de control de San Isidro, cerca de San Diego. Estoy emocionada porque vamos a entregarnos y vamos a ver cómo nos trata la suerte, cómo decir. Los migrantes tienen como objetivo solicitar asilo humanitario en Estados Unidos para huir de la violencia que hay en sus países de origen. Algunas ONGs y Ciudadanos del Común los apoyan en esta causa. Hemos creado estas situaciones en Centroamérica. Es nuestra responsabilidad ayudar a proteger las víctimas que hemos creado, abajo al nacionalismo blanco, abajo al racismo y más respeto por los derechos humanos. Alrededor de 50 personas no lograron cruzar porque las autoridades dijeron que habían excedido su capacidad límite. Desde que comenzó la caravana, unas 1.500 personas se han desplazado, esto en medio del rechazo por parte del presidente Donald Trump en contra de los inmigrantes y su idea de construir un muro fronterizo.